Una mujer ingrata y cruel, amigo mío Es la causante de mis desvaríos Por su querer, mi corazón late y suspira Y eso es verdad, no es falsedad, ni mentira ¿Qué voy a hacer si esa mujer me tiene loco? ¿Por qué mi amor y mi dolor le importa a vos? Dime por Dios, ¿qué debo hacer para olvidarla? ¿Debo llorar, debo tomar o matarla? ¿Qué voy a hacer si esa mujer me tiene loco? ¿Por qué mi amor y mi dolor le importa a vos? ¿Qué voy a hacer si esa mujer me tiene loco? ¿Qué voy a hacer si la mujer me tiene loco? ¿Debo tomar o matarla? ¿Debo tomar o matarla?